Licenciado Rubén García Nosotros en el día de hoy reconocemos la labor el esfuerzo y los resultados de ese gran hombre Pedro Julio Saludo la decisión de su presidente que es que nosotros llamamos para que en el día de hoy pudiésemos celebrar este evento su presidente García inmediatamente igual que el ingeniero Solano valoraron esta decisión y cuando hablamos con Rubén nos manifestó que valoraba este gesto del Comité Olímpico Dominicano de manera que no tenemos un boxeador cualquiera no tenemos un atleta cualquiera fue un gladiador un gran dominicano y siempre estuvo de cerca con nuestra federación los años que vivió después de su retiro fue siempre un hombre de nuestra federación y no es para menos hoy que su ciudad natal el centro deportivo más importante lleva el nombre de Pedro Julio Nolaco como también el Coliseo de allá donde se celebra la cartera de boceo tiene el nombre de esta historia del deporte dominicano el goceo y el deporte dominicano siempre estarán agradecidos de esa hazaña de Pedro Julio porque realmente fue el que dio inicio a todo fue el que primero entró en el medallero olímpico y le abrió la puerta a todos otros atletas que a partir de él han tomado medallas en Juegos Olímpicos pero como siempre creo que no tenemos el deporte dominicano no tiene con qué pagarle o retribuirle a Pedro Julio eso que hizo en el 1984 El medallero olímpicos de verano de 1984 en Los Ángeles Estados Unidos la medalla ganada por Nolasco fue la primera que obtuvo la República Dominicana en su sexta participación en Juegos Olímpicos desde 1964 hasta ese momento en toda su historia ahí está nuestro Pedro Julio Nolasco primer medallista olímpico de la República que es el boxeo esa es la fotografía de Pedro Julio Nolasco y vamos a estar dándole un aplauso fuerte fuerte, fuerte, fuerte a los demás ya tenemos y ese es nuestro propio Julio Nolasco no es el tamaño del cuadro sino el valor que tiene tanto para mí tanto para mí como para ustedes mi familia y para muchos atletas no tengo palabras no tengo palabras para decirlo pero sí le digo a los atletas que sí ellos pueden que con valentía honestidad todos se pueden y que sean adelante para darle ejemplos a los niños que van subiendo que son el futuro del mañana le doy las gracias al ingeniero que siempre me ha tenido pendiente al señor Nostro Morales y los demás del comité olímpico súper agradecida de ustedes y mil gracias a todos buenas tardes vamos a hacer una foto con todos ustedes ahí al frente aquí al frente vamos a salir para hacer una a costa a costa a costa a costa a costa a costa